Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como cambiar el idioma de youtube con su nuevo diseño, bueno para comenzar accedes a la página principal de youtube www.youtube.com y como puedes observar el menú de la parte izquierda se encuentra en inglés los títulos de los bloques de los videos también se encuentran en inglés para cambiarlo al español vas a ubicarte en la parte superior derecha en los tres puntos, a la izquierda de la opción iniciar sesión clic, o a la derecha de la opción youtube apps clic, y vas a ir a lo que es la opción language acá como puedes observar la primera opción del segundo bloque se encuentra en inglés, clic, y aquí te salen todos los idiomas vas a elegir lo que es español si te encuentras en España, español de España o si te encuentras en Latinoamérica, español de Latinoamérica clic, va a recargar, esperamos unos segundos y como puedes observar ya todo se encuentra en español configuración, ayuda, todas las opciones de la parte izquierda se encuentran en español y también los títulos de los bloques de los videos también se encuentran en español bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle like al video una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de youtube y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días y completamente gratis en esta parte que te monto con llamados y mostraré el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y esta es la primera frase que agradezco realmente de toda la información para enseñarse a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo un fuerte abrazo